Recibe la pelota en la media punta, Bellingham la pone al espacio buscando a Kylian Mbappé. Levantó el brazo pidiendo fuera de juego a Andorigo Rosabel. La tiene Fran García que puede centrar, la suelta para Rodrigo. Rodrigo amenaza con el tiro, primer recorte, segundo recorte, va al suelo Rodrigo, hay un rebote. Kylian Mbappé, el anulado por fuera de juego, anulado por fuera de juego. José María, te recomiendo que vengas a ver un potencial penalti. ¿Vale? Y ahora le pones el punto de contacto y le haces el loop, ¿vale? Nunca toca balón. Vale, suéltamelo. Vale. Dame una cámara amplia y velocidad normal. Una cámara amplia y velocidad normal. Vale, fuera de juego claro. Ahora dame una de cortos y velocidad normal. Vale, no voy a señalar nada, voy a reanudar con saque de puesta, con fuera de juego, ¿vale? Era fuera de juego, ¿verdad, Jorge? Era fuera de juego, ¿vale? Decisión, porque la tensión se puede palpar en Samamés. El árbitro dice que no hay absolutamente nada y que hay fuera de juego. Acción Alberto Echogo, compleja de analizar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.